El contenido de los cómics es irreal y ficticio, la comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Normalmente no revelaría mis métodos, pero viendo que son ustedes quienes preguntan, creo que puedo hacer una excepción. Verán, crear Fluffies puede hacerlo una persona con suficiente espacio y recursos monetarios como para mantener los gastos que requeriría tener 10 perros de raza grande. Por otro lado, moldear el comportamiento de un Fluffy solo requiere dos cosas simples, una gran porción de crueldad y solo una pequeña pizca de amor. No suena muy bien, ¿verdad? Déjenme contarles cómo funciona. Primero que nada, me llamo Magnologan y soy un tipo simple con una vida simple. Fue psicólogo recién graduado de Oxford y de clase media. Toda mi vida supe que quería hacer dinero con el mínimo esfuerzo. Pero la situación económica del país no dejaba muchas opciones para alguien de mi profesión. Pero la situación económica del país no dejaba muchas opciones para alguien de mi profesión. Así que emigré a los Estados Unidos para probar mejor suerte en el estado de Massachusetts. Poco después de mi mudanza en 2012, ocurrió el famoso brote Fluffy. Luego de que varios grupos radicales de PETA atacaran los laboratorios principales de Hasbio en Vermont y Kentucky, tiempo más tarde se dio a conocer la propagación masiva de estos biojuguetes por toda la zona de la costa este de los Estados Unidos. Y finalmente, en 2013 se declaró la regulación de estas nuevas formas de vida como las conocemos hoy. Aunque supe por chismes entre colegas que los de Hasbio mantuvieron el estatus de estas criaturas en sus catálogos como jabón. Y gracias a eso, no son denominados animales. En fin, hubo muchas opciones respecto a estas cosas, pero lo que más me impactó fue la de hacerlos mascotas de compañía. Extrañamente, había personas que buscaban poseer una de estas bolas de lana latosas e irritantes, solo por sus colores bonitos y por el pequeño, ese pequeño detalle de que hablaban. Obviamente, muchos oportunistas vieron un gran signo de dólar en el mercadeo de las pequeñas ratas parlantes. Y no fue para menos, ya que en poco tiempo el gobierno intercedió, reguló su reproducción y compra y venta, y su valor se disparó como nadie imaginó. 50 dólares por aquellos de buen color, azul, rojo, dorado o morado. 100 por los colores top, blanco, negro, mezclas y patrones raros. 150 si eran unicornios o pegasos. 200, siendo unicornios, pegasos, más buenos colores. Y hasta 500 dólares por los llamados alicornios. Lufis con alas de pegaso y cuerno de unicornio. Supuestamente muy raros, ya que las yeguas los matan al nacer, pensando que son monstruos o algo así. Fue entonces cuando me decidí con la idea de la crianza Fluffy. Al fin y al cabo, me encontraba en una zona bastante cerca al brote inicial. Y siempre supe cómo mover un negocio. Al vivir en la zona amblimítrofe de Boston, tenía suficiente terreno entre mis vecinos y yo como para cometer un homicidio y no levantar una sola sospecha. No es lo que piensan, pero prefería no tener a nadie preguntando cómo me ganó la vida. Con eso en mente, tenía el espacio. Conseguí todo y lo instalé en mi garage. Unos cuantos corrales, jaulas, tazones, comederos, bolsas de croqueta, material para manejo de desechos, calefacción. Lo necesario. Soy bastante bueno con las manos, especialmente manejando herramientas eléctricas de carpintería. Por lo que toda la configuración no tomó mucho tiempo ni dinero antes de que estuviera hecha. Un verdadero pedacito del cielo para estos valiosos pero imbéciles cretinos. Sabía desde un inicio que no podría vencer a las grandes fábricas de crianza en cuanto a color. Siendo que esos magnates ricachones invertían una generosa suma mensualmente para mantener su conteo de yeguas y grañones de buenos colores al corriente. Así que decidí apostar por la calidad pragmática del producto. Mis fluffis posiblemente no serían los más atractivos, pero se comportarían con los mejores modales o les devolvería su dinero. Garantía de por vida. Con eso en mente, no necesitaba comprar mis activos iniciales en ningún lugar caro, como una granja de crianza o una tienda de mascotas prestigiosa. De hecho, opté por reclutar un rebaño salvaje. Atraer uno fue fácil. Compré unos cuantos platos de espagueti más baratos que encontré al por mayor. Los coloqué cerca de la arboleda que hay detrás de mi patio. Y allí estaban a la mañana siguiente, como por arte de magia. Amanecía y yo me veía partiendo hacia mi nuevo reino de impuestos, Fluffy. Por supuesto que había un Smarty. ¡Tonto humano! ¡Tas que tis! ¡Popos de pedón! Bla, bla, bla. Ya conocen el guión. Simplemente lo ignoré. Después de todo, iba preparado con mis botas de goma y un overall viejo. Pueden apostar que no le gustó eso. Y trató de cagarse sobre mí. Literalmente, no tenía tiempo para esa basura. Así que solo lo pateé. No miré dónde aterrizó. Ni siquiera sé si sobrevivió por mucho tiempo. Aunque sus gritos no sonaban bien. Lo importante es que no me molestó después de eso. Entre el resto del rebaño, hubo muchos lamentos y sollozos. Pero no huyeron. Quizás a ninguno de ellos le agradaba demasiado el Smarty. Me detuve en medio del descampado. Justo frente a todos ellos para captar su atención. E hice mi proclamación. Muy bien, Fluffis. Escuchen. Necesito que algunos de ustedes vengan a vivir conmigo. ¿Quién quiere un nuevo hogar? Me creerían si les dijera que hubo una cantidad considerable de pezuñas levantadas. No lo creo. Todos clamaron, saltaron y suplicaron. Tenía muchas opciones para elegir. Al final, me decidí por tres yeguas jóvenes. Una rosa, porque siempre es popular. Otra azul oscuro. Y una última blanca. Les indiqué que me siguieran al garage. Para probar su capacidad de atender y seguir indicaciones. La rosa no pasó esa prueba, así que simplemente llevé a las otras dos adentro y las coloqué en uno de los corrales más grandes. Le dije que esperaran y me lancé a la selección una vez más. Ahora elegí a una yegua amarilla para reemplazar a la rosa, que ni siquiera podía seguir instrucciones simples. Junto con ella, elegí cinco de los grañones más interesantes, principalmente unicornios y pegasos, esperando que les pasaran esas alas y cuernos a sus crías. Dejé al resto de ellos a su suerte y guié a los nuevos empleados a la cochera. Parecían bastante felices de abandonar a sus amigos. Y no pareció molestarles la cacofonía de llantos y despedidas tristes que dejaban atrás. Eran los últimos días de octubre. Y hacía a sol afuera. Pero ya había un frío en el aire que anunciaba la llegada del invierno. Por lo que, la pérdida de un potencial hogar cálido, era casi igual que una sentencia de muerte para esos pobres diablos. Se es la vi, supongo. Pero, volviendo a la cochera, me alegró no ver nada en mis azulejos, los cuales coloqué para que fuera más fácil limpiar. Me apoyé en el corral, y todos me miraron, esperando a ver qué haría a continuación. Instauré la ley. Bien, aquí está el trato. Obtendrán un lugar cálido y dos comidas completas al día. Además de algunos buenos juguetes para pasar el rato. Antes de que pudieran celebrar, seguí. Pero hay reglas. Número uno. No defequen en el suelo. Usen siempre la caja de arena. Número dos. Nada de peleas. No importa cuál sea el motivo. No quiero ningunas pezuñas de perdón. O lo que sea. Y, número tres. Harán exactamente lo que les diga, tan pronto como se los diga. Cumplan con mis reglas, y tendrán una estancia agradable. Rompan mis reglas, y recibirán la visita de la señorita varita de perdón. O, un tiempo a solas en la caja de disculpas. Y si las rompen de nuevo, momento para una pausa dramática, los sacaré al mundo cruel y frío. ¿Entendido? Algunos de ellos estaban un poco confundidos, y algunos otros asustados. Pero, no me importó. Cualquiera de ellos que fuera demasiado imbécil para recordar, simplemente la arruinaría y sería sacrificado. Sencillo. ¿Alguno de ustedes tiene nombre? Pregunté. Dos asintieron. La yegua amarilla, que también tenía una melena roja brillante, que lastimaba mis ojos. Se llamaba Frisbee. Aparentemente, había escuchado la palabra de algunos niños en un parque, y le gustó el sonido. Ella era una terrestre, sin alas o cuernos. También había un unicornio gris con melena negra, que era puntiagudo. Lo sé, bien original. Digno del propio Hemingway. El resto me rogó que les diera nombres. Me quebré los sesos un poco, y les pasé lista. La yegua azul, también terrestre, se convirtió en río. La última yegua blanca con melena y cola celeste, que pensé que era terrestre, pero luego resultó tener alas minúsculas. La llamé Smoke. Eso solo dejó a los cuatro grañones. El terrestre verde claro con melena, verde oscuro, me recordó un poco a un moco, pero se convirtió en limón, porque me sentía generoso. El otro unicornio del grupo era un interesante combo, blanco con melena azul, así que lo llamé Nube. Luego, había un Pegaso, su color rojo monocromático llamó mi atención. Fuego sería, ¿qué más? Y finalmente, el último terrestre, color naranja con una melena negra. Me había quedado sin nombres cursis, así que lo llamé Will. Solo para reírme a su costa cuando intentara pronunciarlo. Al finalizar, estaban comprensiblemente agradecidos. Ahora, sé que el color y el tipo de, los descendientes normalmente no refleja a los padres. Pero no quería que anduvieran copulando sin control, quería orden. Así que, separé a las yeguas en un corral más pequeño. Les serví las croquetas más finas que mi salario de terapeuta en línea podía comprar. Es decir, muy baratas. Y les arrojé algunas pelotas y juegos de bloques de felpa para bebés. Luego, con el trabajo bien hecho, fui a prepararme el desayuno y jugar un poco con la computadora.